Hola amigos míos, soy J y bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un video sobre la vida de Dan Blocker, así que comencemos. Dan Blocker nació en Texas, el 10 de diciembre de 1928, fue un actor estadounidense, recordado principalmente por su papel de Oscar Trike en la serie western de televisión Bonanza. Blocker tuvo diversos trabajos, como profesor, actor y artista de rodeo. Parece ser que trabajó como guardia de seguridad de bar mientras era estudiante, gracias a su gran corpulencia. Aunque su papel en Bonanza era el de vaquero hombre bruto y bonachón, como actor Blocker era el miembro del cartel de la serie que tenía más educación. Había recibido formación en el mundo del teatro, era un erudito de Shakespeare además de haber sido profesor de historia de sexto grado, alumnos de 11 años. Meterse en la piel de Hoss para una serie de televisión de aventuras en un rancho del oeste reconoció que le llevó dos años enteros. Un tiempo en el que él y Hoss fueron la misma persona hasta que por fin, cuando aprendió a interpretarlo, se separó de él. Se especializó en papeles de cowboy para la televisión, el más famoso Hoss en Bonanza, pero detrás había un profesor experto en teatro con un firme compromiso político. Se jugó el futuro de la serie negándose a hacer actos de promoción ante audiencias segregadas racialmente y se opuso a la guerra de Vietnam, algo que conocía pues le tocó ir al frente en la guerra de Corea, hasta tal punto que llegó a llevarse a sus hijos a Europa para que no se educasen en Estados Unidos. Manifestó su apoyo al presidente Lyndon B. Johnson. Explicó que lo consideraba un deber moral, una obligación y un derecho como ciudadano apoyar lo que creía más justo, quería que Estados Unidos fuese una tierra como la que él amó de niño. No obstante, en pocos años sus puntos de vista cambiaron completamente, hasta el punto de, como se ha dicho, sacar a sus hijos del país para darles un futuro educativo mejor. Hay vídeos en los archivos en los que se ve que Blocker siguió defendiendo a Johnson incluso con la guerra de Vietnam avanzada. Es en este spot en el que anuncia bonos del estado para apoyar a los soldados en la guerra y al presidente. Incluso llegó a viajar al frente con Lorne Green a visitar a las tropas, pero en 1970 sus puntos de vista habían cambiado completamente. Pero sus opiniones sobre la guerra del actor había que tomarlas con cierta autoridad. Él había estado en la guerra combatiendo. Le tocó ir a Corea y estuvo en el frente. Como sargento, recibió la condecoración de un corazón púrpura por resistir un avance de las tropas chinas y norcoreanas para proteger a un soldado de su unidad que había sido herido y que, finalmente, murió por la gravedad de las heridas. Cierta ocasión, sus hijos le habían pedido que se los llevase a cazar, que les enseñase a disparar a los animales. Y que les había contestado, cuando los animales puedan devolveros los disparos, os dejaré cazarlos a todos. Era un hombre de principios firmes. No en vano, cuando la guerra de Vietnam se recrudeció y la política de Estados Unidos se volvió cada vez más sucia, especialmente tras el asesinato de Bobby Kennedy en 1968, cogió a su familia en 1970 y se la llevó a Europa para que recibieran otro tipo de educación. A diferencia de Pernel Robert, Landon, Green, y Dan Blocker, también estaban en desacuerdo con muchos argumentos de la serie, pero ellos sabían que en ese tiempo que se desarrolló la serie, la esclavitud, el machismo, la discriminación entre ricos y pobres era la realidad del mundo en ese entonces. Por eso Michael Landon escribió un capítulo llamado El Deseo, donde una familia afroamericana, era discriminada, Landon deseó que Blocker fuera el protagonista del capítulo. Blocker murió por una complicación en una operación rutinaria de la vesícula. Por primera vez en la historia de la televisión, su muerte en la vida real se llevó a su personaje en la ficción, Hoss. El siguiente capítulo de Bonanza que tenía que rodar era uno que daba cuenta del legendario machismo de la serie. Si Hoss no hubiera muerto hubiera hecho el capítulo en el cual Hoss se iba a casar, pero mataban a su esposa. Hubiera sido su capítulo 416. Sin él, la serie fue cambiada de día y desapareció al poco tiempo. Era el personaje más popular, sobre todo para los niños. Hay un detalle muy curioso que resume su trayectoria y los tiempos en los que vivió. Estaba estudiando un doctorado en la Universidad de California cuando volvió de la guerra. Ese era su objetivo, pero atravesaba problemas económicos. Cuando no pudo sufragárselo, tuvo que empezar a actuar en televisión. El trabajo que le dio Bonanza, le impidió sacar horas para seguir estudiando y lo tuvo que dejar. Pero su talento de lector voraz siguió ahí, podía memorizar. Espero te haya gustado el video, dale like y compártelo. Gracias y paz para todos. No quiero separarme de usted. Quiero que siga con nosotros. Yo... Lo siento, yo. No puedo hacerlo. Lo sabía. Lo desee tanto. Pero nunca consigo lo que pido. Oye, que dos personas tengan que despedirse no... No quiere decir que no vuelvan a verse. Pasan cosas inesperadas, ¿sabes? Y mientras tanto tú tienes que ayudar a tu papá. Él va a buscar otra finca y... Y tú, Beth y Jesse, ahora deben ayudarle mucho. Igual que yo a mi padre.